Para toda la receta por ahí, a través del Facebook, ¡y les enviamos! ¡Vamos, otro! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Vale, Manuelito! La jerarquía del guajal El aso El aso Sí, sí Dale, compadre, Toño Mendoza Dale, compadre, Toño Mendoza Dale, compadre Dale, Polo Estudero Venga, se va a bailar Dale, Valeria Dale, compadre, Toño Mendoza Dale, compadre, Toño Mendoza Dale, compadre, Toño Mendoza Esto titulado La Pelota, compadre Ahí quedamos